Ahí está, Pachi del Mal, ahí están, güey Ahí están los ingredientes Culinarios necesarios, güey Me falta el nabo, güey Me falta el nabo ¿Qué pasó de qué, bro? Ah, creo que eres tú, bro, ¿eh? Porque yo sigo en línea Bueno, a mí no me ha marcado que se haya caído el stream ¿Ya me oyes? ¿Me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Pues yo me veo en línea, güey O sea, yo creo que sí estoy en línea A mí no me marcó en ningún momento que se cayera, ¿eh? Sí, no, no fui yo, ¿eh? O sea, yo seguí transmitiendo Pero creo que fue la página de Twitch Que falló, bro Creo que es eso, ¿eh? A ver, voy a poner el uptime A ver cuánto tiempo lleva, güey No mames Que sí me cortó el stream, güey O sea, marca que llevo dos minutos en línea, güey Pero en vivo aquí abajo Dice que llevo cinco horas veintiuno, güey Fue Twitch, güey Fue Twitch O sea Twitch fue el que se cayó, güey No fui yo Se cayó Twitch, güey ¿Sabes qué es lo más mierda de todo esto? O sea, que me va a dividir el stream en dos partes Uno de cinco horas y algo Y uno de unos minutos, güey Ala, que de la verga, güey Pero bueno Nada más te decía que va a salir para PC, güey Que si eso es al menos algún consuelo Bueno, va a salir para PC, güey Ah, mira Sí, había que agarrar esas madres, güey Lol Pero bueno Ni pedo, ya fue, güey Ya pasó Me va a dividir el stream en dos partes Voy a tener que descargarlo y Ponerlo en una sola parte Antes de subirlo, güey Ok Esto de aquí, güey Ay, las putas botas Ay, no es cierto, güey ¿Neta? ¿Cómo hice eso, güey? Estas mierdas se rompen Si entro así rápido ¿Es neta, güey? Me voy a... A la verga, güey No mames, güey Mira, güey Está poniendo como si Acabase de empezar el puto stream, güey Qué coraje me da, güey La neta Me da coraje porque me va a dividir El stream en dos, güey Tengo una idea, güey No, no es con este, güey Sí, o sea El detalle es O sea, normalmente Solo lo exporto, güey Pero cuando lo divide Ahora voy a tener que descargar el stream Las dos partes Unirlas Con un programa Y luego eso Subirlo a YouTube, güey O sea ¿Será que eso Es con el puerquito? ¿Ve? ¿Ve? A la mierda Y pedo, pachis ¿Lo moví? Nah ¿Dónde estará Lo que me falta, güey Según Debe estar en la marge De las almas, güey Pero No, no, no O sea Nada más de bajarlo, güey Pero Pero pues Que de la mierda, ¿no? Güey ¿Tengo gemas? No, no tengo gemas Para mejorar, güey ¿Tengo amor? Lo que realmente me arde, güey Es que había gente viéndome y se salió Porque pensó que ya terminé, güey Y aquí sigo, pues Me falta el rábano, güey Que dice Quienes han demostrado ser verdaderos piratas Pueden recoger almas piratas Para reponer su aguante al momento O sea Yo no puedo hacer eso, güey Porque no he probado Ser un pirata Porque eso debe ser aquí, güey Pero dónde estará lo que me falta, güey ¿Qué es esa piedra de abajo, güey? Es en la piedra, güey Pero aquí qué pedo, güey Estoy pensando, güey Estoy pensando, estoy pensando Claro, güey ¿Puede ser así? Digo, puede ser, ¿no? No ¿De acá, güey? Puta moneda, güey ¡Uy, me estoy ahogando! Uf Sí, bro, gracias Gracias, gracias Te lo agradezco, güey Pero ¿sabes qué es lo cagado, güey? Que ahora ni siquiera apareció El aviso del host, güey ¿Eh? Qué raro, güey Lo pensé, güey Pero Estoy viendo algo, güey Hay un camino hacia atrás Que soy un idiota Y no he revisado, güey Y es acá, güey Ahorita vas a ver Acá, güey Mira Yo lo puse, güey Ah, no Pensé que iba a aparecer aquí Yo lo puse, bro Es que no sé si con bombas, güey No sé cuántas bombas me quedan Me quedan seis bombas Vamos a probar, güey El problema es que Bueno, el puerquito se hunde, ¿no? Por el peso, se supone El puerco se hunde, güey Vamos a ver, güey No, güey El puerco no, güey Está mal Puede ser, güey Pero no creo, güey Y si Y si es la bomba Pero la de acá Ahorita voy a probar eso Pero y si es esta de acá, güey No, ya no aparece, güey A ver, estoy viendo Que me falta, güey Hay una puerta Aquí abajo Según esto, güey Mira, güey Güey, aquí no vine Me mame horrible, güey Me mame horrible Coolísimo, güey No mames Aquí no había entrado, güey No mames, güey Es que aquí hay una puerta Y no la No, ya no Hay que estar cambiando las Direcciones de esta madre, güey ¿Ves? La serpientita, güey Ahora tengo que cambiarlo Para el El cofre, güey Ajá Y va de regreso Pero ahora para el cofre, güey Sí, 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 sí Ahora es para allá, güey Y va de regreso Cuando yo Complete La receta, güey Me van a dar lo de león Ya vas a ver, güey Ya vas a ver, güey Ya vas a ver Y ya voy a poder ir Por esas pinches almas, güey Mira, aquí hay una bomba, güey ¿Ves? Soy serpiente sólida Ándale, güey ¡Lol! ¡Sólida snake! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí, güey Y aquí hay una puerta Pero hay algo que no he hecho Para que aparezca O sea, debe ser Debe ser Esto de aquí, güey Esta Pinche X, güey Una vez que yo la La rompa O abra acá Lo que suceda primero Mira, allá hay un cristal De serpiente, güey Y debe haber una forma Algo que no he visto Aquí se supone Que hay una puerta, güey Aquí Aquí hay una puerta ¿Cómo saco la puerta? Bueno, posiblemente Rompiendo esto, güey Primero voy a Si quieres, bro Si quieres Gracias Pero, este Te decía Te aseguro que ahorita Que yo suba aquí, güey Que haga yo esto Güey, me quedan Dos flamas, güey Mira ¿Será que tengo que Ah, es que tengo que lanzarlos, güey Ahí está Uno Dos Tres Y ya luego me meto yo, güey Y ya luego me meto yo, güey Tres 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 bigote negro una bomba ahí está ahí está ahí está voy a mejorar mis creo que me alcanza para algo 500 y acá tengo cristales no tengo cristales lo que sí voy a hacer entonces es pagarme mis conjuros al menos unos 10 ahora sí vamos ahora sí creo que no es necesario solo tengo que acercarme aquí solo tengo que apretar cuadro a la mierda no pensé que fuera tan grande mañana les voy a decir tú no te preocupes por eso mañana les voy a decir tú tranquilo a la verga odio estas madres tú tranquilo todo eso mañana se los doy a la verga pensé que podía soltar la calaverita que está ahí no sé si puedo bajar ay wey si puedo son como mechas siento que ese bicho me va a andar jodiendo pinches cangrejos mierda wey wey esto es hielo estás nervioso porque estás nervioso pachi por la partida todo va a estar bien pachi relájate no, no, no es hielo no cuenta no cuenta cangrejo mierda tranquilo wey todo va a salir bien ya vas a ver otra gema huevo que sí wey ya sabía yo que para algo me daban esto me asustó esa mierda wey oh virgo wey o sea estoy seguro que es para acá pero 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 arriba dejé dinero wey si wey tú tranquilo tú tranquilo que yo calmado decimos acá a ver dura uuuh voy a limpiar bien antes de convertirme antes de convertirme en solid snake a ver y 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 Entonces es con la serpiente La serpiente me debe de decir A la verga ya es quebrado El horario peor aún Ok Mira con este no Ok Entonces este Que horror we Ah mira si era este we No mis tiempos de estudio ya De estudiambre ya pasaron we Si no no era en X we Era así we No se como Pero no era en X La ultima era esta we What Era por sonido No Pues no se Ah la verga Que imbécil we Ya vi ya vi We Mira se mamaron we Ya viste Lo que está aquí Se supone que es de las criaturas Que habitan en los fondos del océano No El pez ese feo Como se llama No me acuerdo No me acuerdo como se llama Pero es por acá Que tengo que subir entonces Ahí está Ahí está Ahora tengo que encontrar Las combinaciones we No 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 Hay un cofre Entonces es por aquí we Ya Me siento tranquilo ahora sí puedo seguir y la cara o sea que ya cada y por ahí es bajada y can cofre pero sabes que me da cositas subir porque no investigue por acá ya sabía yo viste pero mira aquí tengo la oportunidad de volver a bajar creo wey no digas mamadas agarra la puta moneda wey si allá abajo debe estar la llave wey a ver a la verdad casi me bota wey está la llave wey a huevo que sí y no revisé hacia la izquierda bueno de esta parte del mapa ya viste no revisé en la S wey hay algo aquí al lado no? ah bueno aquí debo de romper la madres a el cristal a huevo que sí wey si wey cristal wey cristal del mal wey los fantasmas wey ahí están los fantasmas wey ahí están la cancioncita es la mamada wey ah ok el fantasma si me hace daño wey ah ok 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 ya entendí oye pígale que pedo no le pegó ahí está wey lo bueno es que ahí me curo wey es esto? una espada ahí arriba wey la rolita está genial wey me recuerda un poquito la película del capitán garfio de peter pan la de hook donde sale robbie williams wey no sé ustedes pero me recuerda un poquito a eso wey ay wey no sé me recuerda a eso wey en el juego anterior también había un barco encallado de hecho de cabeza igualito wey no le vas a disney es una película muy vieja wey te estoy hablando de que será el 91 o 92 wey viejísima es muy buena eso sí eh muy buena incluso hubo un juego de super nintendo de esa película y de nintendo llamaba hook si me recuerda mucho a eso y quizás un poquito de las casas embrujadas de mario en mario 64 y así wey no sé wey no sé wey sonidito posiblemente no sé wey no sé wey sonidito posiblemente no sé ya quedó abierto Güey, a mí me marca una puerta Es invisible, güey ¿Sabes cómo era? Tenía que dejar presionado el botón de golpe Y presionar hacia arriba, güey Para que no atacara, eso hice, güey Dejá apretado el botón y presioná hacia arriba, güey Jajaja, huevo acá Ahí está lo de Leon, güey Ahí está, güey Ya puedo avanzar para allá, güey Ya puedo, ya puedo Tiene que ser, güey Tiene que ser eso, güey Oye, pero no fui abajo, ¿verdad? ¿Voy de una vez o me regreso, güey? Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Tiene que ser, güey Tiene que ser, güey Tiene que ser, güey ¡Ah, carajo! ¡Provechín, provechín, bro! ¡Ah, la verga! ¡Pero cuántos rayos me irá a pedir, güey! ¡Nada más tengo 5, güey! ¡Ah, la verga! ¡Me pide 10! ¡No, hombre! ¡Nunca voy a poder ahorita, güey! ¡Provecho, bro! ¡Provecho! ¡Un teleport! ¡Sí! ¡Oh, sí! Pensé que me moría, güey ¡Aquí es donde empezó el juego, güey! ¡Sí, güey! ¡Aquí es donde empecé con el tío! ¡Sí, aquí está mi pelea, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ya llegué a donde empezó el juego, güey! ¿Soy yo? ¿Soy yo? Creo que aquí se puede ir hacia arriba Y no me había fijado, ¿eh? Más adelante Está sobre el save point Por aquí adelante está, güey Allí arriba puedo subir, güey Ahí Pero, ¿cómo, güey? Aprovecho, aprovecho, aprovecho ¿Todavía no puedo? ¿Ya lo vieron? Debe ser con el dragón, güey Debe ser con el dragón Ya me acordé A dónde no había yo ido, güey Al inicio hay algo que no agarramos, pachi Y ahora ya tengo al león, güey Para correr Neta ¡Sí, sí, 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 sí! Ya vi, pachi, ya vi Ya vi dónde es No sé, es que es un duvalín, güey No hay allá en Argentina Duvalines Güey, son deliciosos esas madres, güey ¿Qué es así? ¡Gracias! Aquí, güey Aquí me falta convertirme En serpiente, güey No, entonces, ¿sabes qué? Necesito congelar el agua, güey Pero, ¿por qué no congele el agua a mi espada? Porque traigo la que no es No, pero aún así no la congela, güey O sea, creo que sí tiene que ser Mejorarla, güey Tengo que mejorarla de a huevo De a huevitos Tengo que regresar con el piratongo ¡Gracias! 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 Esa se cuenta Un cubito Lo destapas Y tiene la mitad de avellana Y la mitad de fresa O chocolate y fresa Y traigo como una paletita O sea, como una Una pequeña palita Donde tú raspas y te lo vas comiendo Y ya, nada más Ah, ok Eso de los fantasmas, güey Sí, güey También hay paletitas Así es Ya vi, güey Lo de los fantasmas También funciona O sea, es en general, güey Cuando mato enemigos con la carga Se regenera, güey Se regenera la carga, güey ¡Gracias! 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 En chinga, güey Pero antes de ir allá Voy a bajar, güey Never Out of Oh, no mames Saqué un trofeo sin querer Cagón soy, güey Qué cagón soy, güey Saqué un trofeo sin querer, güey ¿Se acuerdan que aquí hubo un lugar Que no fui, güey? Está aquí abajo Hasta el fondo, güey Hasta el fondi El dulce de cajeta Yo creo que ustedes a la cajeta Le dicen turrón, güey Creo, güey Creo que ustedes le dicen turrón, bro A la cajeta, güey Uy, güey Ya se la cago Oh, dulce de leche, sí Dulce de leche Creo que le dicen Sí, güey A mí sí me gusta Pero igual muy poquito Luego es muy empalagosa Esa madre, güey La cajeta Es el órgano de la elfa Para nosotros no, pachi Un panuchón Dulce de leche, sí, güey Ok Ok Uno Ay, no mames Esta es la combinación Esto es la combinación Esto es la combinación, güey Uno, uno Dos, tres, tres Ah, espera A ver Un saludo Un saludo Sí, al pan se lo ponemos, güey Al pan se lo ponemos ¿Cómo estás, bro? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás, hermano? Gracias, 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 gracias Hubo un error en Twitch hace rato, güey Ya llevo realmente 6 horas de stream Pero creo que esta madre se cortó Y ahorita que le pongas el uptime Te va a decir que llevo mucho menos, güey A ver, este pedo, güey ¿Dónde está la madre esta? Qué bueno, bro ¿Cómo te fue? ¿Chido? ¿Todo bonito, güey? Ah, va, va, va Qué bueno, carnal Qué bueno Güey, acabo de verlo, güey Acabo de ver algo, güey Está esto De ahí tú De ahí este Y de ahí este, pero ¿Y de ahí? No veo qué pedo Para abrir aquí A menos que sea por acá ¿Y eso, bro? Va, va, va Sí, güey, ya sabes Ya sabes, carnal Ah, la verga Lo acabo de ver, güey Lo acabo de ver Hay un cangrejo aquí, güey A ver, güey Las PC gamer del mal, güey Debe haber algo por aquí, güey O sea, debe haber un camino Que no he visto, güey Sí, güey Para que no te vean la cara, cabrón Ahí está el camino, güey Pero ¿cómo le tiro el veneno a esto, güey? A ver, es Uno Uno Tres Tres Y este de acá abajo Es dos, güey ¿Será que tengo que resetearlo, güey? Estoy sacado de onda bien cabrón, güey A ver, voy a resetearlo, güey Yo creo que estos son los colores De las palancas de hace rato, ¿no? A ver, dime, güey Dime, dime, dime Timón, güey A lo mejor solo debo de encender Los que son pares Uy, me estoy ahogando Timón, güey Ah, el Spartan Geeks también, güey Sí, es cierto, güey A ver No, ¿sabes qué, güey? Creo que debe ser de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, a lo mejor tengo que prenderlos De abajo hacia arriba, güey Vamos a ver, güey Vamos a ver A ver, Jesus Te voy a explicar algo, güey Escucha bien lo que te voy a decir, güey Con 20 Vegas, sí Puedes streamear 1080p Hasta 4K si tú quieres, güey Pero te lo voy a poner de la siguiente forma, güey Tú eres afiliado igual que yo No eres partner, güey Como tú y yo no somos partners No tenemos el cambio de resoluciones por default O sea, eso nos lo da Twitch Cuando se le antoja Entonces Entonces El detalle aquí es Que lo idóneo Es que transmitas A una calidad En la que toda la gente Te pueda ver, güey Yo por lo general Pongo 720p A 60 cuadros Hay gente que lo pone 720p a 30 cuadros Hay gente que lo pone A 480p a 60 cuadros Ya depende de ti Entonces Tú puedes tener 20 megas de subida Pero lo ideal Para empezar a transmitir Es entre 480p y 720p A 30 o 60 cuadros ¿Por qué? Porque no te pide tanta subida Te pide entre 2 y 2 megas y medio Ya si quieres que se vea muy muy cabrón 3, 3 y medio, 4 Pero el detalle ahí es que Por ejemplo Yo por lo general transmito Entre 3 y 4 megas de subida Pero ahorita lo estoy manejando En 2 500, 2 megas de subida ¿Por qué? Porque luego hay personas Que no tienen una buena conexión Y si su conexión No da Para la que tú estás pidiendo Para poder ver el stream Y ese día Twitch Como a mí No te da los cambios de resolución El stream se va a ver A huevo A la que tú le pongas Si tú le pusiste 4 megas A 4 megas A huevo lo tienen que ver Entonces Si esa gente no puede ver tu stream Se va a ir, güey Lo ideal es poner Entre 2 megas 2 megas y medio Ya con eso maneja 720 Y esos 720 Tú lo puedes poner A 30 o 60 cuadros ¿Sí? Dentro de esos kilobits De subida Que tú pones Tienes que tomar en cuenta El audio Que son entre 160 a 190 kilobits De lo que te agarra Entonces Lo ideal es 720 a 30 o 60 O 480 a 30 o 60 Te ve bien Te ve estable O sea Lo ideal es porque Se ve estable, güey ¿Sí? O sea Yo puedo estar manejando ¿Qué te gusta, güey? 720p El rescalado Y solo le estoy metiendo 2 2 megas de subida, güey Y se ve bien, güey Se ve bien Ahorita Ahorita como estás viendo El stream Está a 2 megas De subida, güey 2 megas Nada más Para que la gente Que tiene el internet Muy lento Lo pueda ver bien, güey Pero yo lo ajusto A 720 A 60 cuadros Con esos 2 megas, güey Entonces Si quieres que mucha gente Te vea Ponle eso Ahora hay gente Que utiliza Mega y medio 1800 kilobits Que también es ideal Lo puedes ver a 720, güey ¿Sí? Pero con 2 megas Que le pongas La mayoría de las personas Te van a poder ver Ahora si quieres menos, güey Para que tengas más viewers Ponlo a menos Porque como no eres partner, güey Ni yo tampoco Entonces Twitch no nos da prioridad En esos cambios de resoluciones Si fuéramos partner Lo tendríamos de a huevo Casi siempre, güey Entonces cuando a mí Me lo pone Twitch Es porque de repente Alguien no está transmitiendo Y no está utilizando Ese códec de resolución Y me lo dan a mí, güey ¿Sí? Entonces Cuando puedes hacer Cambio de resolución A toda madre, güey No hay pedo, güey Pero como No lo vas a tener Por lo general muy seguido Ponlo entre 2 2 y medio O sea, tú puedes tener 20, 50, güey Yo tengo Yo tengo 100 de subida, güey Yo tengo 100 de subida Pero no uso los 100, güey Si yo pusiera A huevo 1080p A 60 cuadros Todo el tiempo Porque yo quiero que se vea Verguísima el pinche juego, güey En tu pantalla Pero si no tienes la conexión No me vas a poder ver, güey O sea, si yo no tengo Cambio de resolución Pero tienes que Chutar el stream A 1080p A 60 cuadros O a 4K, güey Pero si tú no puedes Cambiar la resolución Y tu internet No te va a dar Para verme, güey Se te va a estar Traba, 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 traba Y te vas a cansar Y te vas a la verga ¿Me entiendes? O sea, entonces Este Entonces Los que tienen prioridad De cambio de resolución Siempre van a ser los partners, güey Siempre, siempre Los codecs son para los partners Cuando algún partner no está O algún afiliado No está transmitiendo Y sobran codecs Pues se los empiezan A repartir a los afiliados Normalmente los afiliados Son los que tienen La prioridad encima De los que no son afiliados, güey Creo que los que no son afiliados Nunca tienen cambio de resolución, eh Si no eres afiliado Lo ideal es empezar Con poquita transmisión En cuanto a los kilobits Para que más gente te pueda ver Porque hay gente que comete el error Que tiene así un chingo de velocidad Y empieza a transmitir en Twitch O en YouTube Y lo pone a 1080p Y la madre Y ni siquiera es afiliado, güey No tienes cambios Y hay gente que no te puede ver, güey ¿Me entiendes? Entonces todo eso es así, güey Así se maneja ese pedo Yo ahorita te digo Yo ahorita lo estoy manejando Dos megas Dos megas A 720, 60 cuadros Y creo que se ve muy bien, güey Lamentablemente Altair No pudo ver el stream hoy Pero es que ya estamos hablando Que en donde él vive Las conexiones sí están Así mega cabronas, güey O sea Él no podría Ni con el mega y medio Creo que si yo le pusiera, güey ¿Me entiendes? Entonces el detalle ahí Es que cuando yo tengo cambios Mira, hace rato falló Twitch Te digo Yo tengo 6 horas 15 minutos de stream Si yo pongo el uptime Como Twitch falló O sea A mí mi stream Nunca se me cortó, güey Pero Twitch falló Y hubo como Una reconexión Si yo pongo uptime Te dice que llevo menos, güey Dice que llevo una hora Transmitiendo No es cierto Aquí estoy viendo mi transmisión Dice 6 horas 15 minutos Y 45 segundos, güey Entonces La primera vez que inicié No tenía yo cambio de resolución No sé ahorita Ahorita sí tengo cambios De resolución, güey Qué cagado, ¿no? O sea Se cae Twitch Al principio Que estaba yo transmitiendo No tenía yo cambios de resolución Pero ahorita que se cayó Y me dio el Me reconectó Al servidor de Twitch Dice que sí Que tengo 720 60 cuadros 480 360 Y 160 O sea Entonces Es una mamada, güey Porque por alta ir No se pudo quedar al stream Al inicio Y de hecho Lo inicié dos veces El stream Para ver si me daban Porque a veces me he dado cuenta Y Dracan se ha dado cuenta igual Empiezo a transmitir No me dan cambios de resolución Lo corto Espero unos segundos Lo vuelvo a poner Y pum Aparezco con cambios de resolución Y así como que, güey No mames O sea Es súper random, güey Súper random Súper, súper random Entonces Creo que ahí El detalle es ese O sea Yo te recomiendo Que empieces con una velocidad Chiquita, güey Chiquitititititititita, güey Chiquita Porque si no Si vas a tener Muchos pedos, güey O sea No tú Sino la gente Que te quiera ver No va a poder, güey ¿Sí? No va a poder Güey, estoy Honesto Pero no sé Qué pedo Güey Tantos años De práctica Orinando, güey Y no sin pedo Algo me pegó aquí, güey Qué demonios me pegó ¡Ay! ¡Me estoy ahogando! Así que me pegó Me estoy ahogando, güey No, güey Eso es Eso es Te digo Twitch, güey Eso es Twitch O sea Eso tú no tienes nada que ver ahí, güey Eso es Twitch Eso es cuando Se le antoja, güey Y ya Güey Estoy pensando Entonces sí Es para que lo tengas en cuenta, güey Para que lo tengas en cuenta Güey Qué pedo con estos cristales O sea ¿Para qué me ponen esto aquí de la serpiente, güey? Sí, ahorita Desde el PlayStation Lo recomendable es que le pongas Donde te dice Qué tipo de calidad Ponle óptima, güey Ya solito maneja Los cambios El play, güey No te metes en pedos, güey ¿Sí? No te metes en pedos Porque Luego desde el PlayStation Sí es muy Muy fluctuante, güey No, pero yo Yo transmito Desde temprano a veces Y tengo el cambio O sea, es que no No es así, güey O sea, te digo Twitch le va a dar prioridad Primero van los partners Ahí van los afiliados Y ya Pero 3, 3, 2 Sí, igual yo lo pensé, güey 3, 3, 2, 1 Vamos a ver, güey Cuando vas a transmitir, güey Siempre que vas a empezar Desde el PlayStation Hay una parte en la que te dice ahí Qué tipo de resolución Quieres manejar, güey ¿Sí? Y ahí le picas Ahí le picas Entonces, a ver Vamos a ver los cristales, güey Este cristal apagado 3, 2, 3, 2, 1, 1 Vamos a ver, güey Ah, ya me fui Entonces te digo No, no es eso, güey No es como tú piensas Sino que Twitch le da prioridad A la gente de diferentes formas, güey O sea, ahí ya no Vamos, no depende de ti Sino de la buena suerte que tengas Y más ahorita que eres afiliado Antes no eras afiliado Nunca ibas a tener el cambio de resolución, güey Jamás, güey Los afiliados y los partners Son los únicos que lo tienen Pero de ahí en fuera Te digo, los partners van primero En prioridad Y ahí van los afiliados A ver Este es uno Entonces, no sé si me expliqué bien, güey Ok, estos son dos, güey Este es dos Es que estoy tratando de acordarme Tener una mamada, güey Que sea así Sin tocar el suelo, güey Pero no No A ver, estoy pensando, güey Qué bueno, bro Pues ya Te resolví la duda, güey Literal, güey Te quité la duda, güey Déjame ver, me los aprendo Es 1, 3, 1, 3, 2 Sí, vamos a ver Entonces vamos a poner 3, 3, 2, 1, 1 El último es dos, ¿no? El último es el dos El de hasta abajo es el dos, güey Entonces, a ver Este es dos, güey Para hacer stream con la PC Necesitas un software Que se llama OBS Bueno, hay varios Los gratuitos Los gratuitos son OBS Streamlabs OBS Que se le conoce como Slops El stream element Bueno, el de stream elements Es el OBS.live Hay otro, creo Que es gratuito Ahorita no me acuerdo Cómo se llama Este Sale, Dracan Cuídate mucho Ya vemos, bro Tú no te preocupes De todas formas Este, lo checamos ¿Va? Lo checamos Tú tranquilo Vete a descansar, Dracan Entonces, este Dependiendo del que utilices Tienes diferentes configuraciones O sea, no diferentes configuraciones Diferentes maneras de configurar Yo, por ejemplo Descansa, bro Gracias por pasarte, Namarie Este Yo, por ejemplo Empecé utilizando OBS Luego el OBS Me dio problemas Me cambié al Streamlabs OBS Lo usé mucho tiempo Casi el año, güey Me volví partner De ellos Me están promocionando Todavía Pero siéndote sincero Empezó un pedo En el cual El Slops Ya me estaba dando Muchísimo uso De CPU, güey Mucho lag Así, cabrón 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 O sea, no lag En cuanto al Stream Sino en cuanto al Hardware O sea La máquina Se sobrecalentaba Bien cabrón Y todo Empecé a investigar Y resulta que El programa es así O sea Pide mucho Mucho De CPU, güey Por lo general El uso de mi CPU Andaba fluctuante Entre los 40 A 60 De CPU O sea, no mames Era demasiado Y luego Si estaba yo jugando En la PC, güey O sea, se chupaba así El CPU Y el juego Se apendejaba horrible Si estaba yo jugando En la PC Desde la consola No había tanto pedo Entonces Ahorita Bueno, hace unos meses Dos meses creo Ya llegó Recibí la invitación De probar este Que es el Slops.live Perdón, el Slops Perdón, discúlpeme No, el OBS.live El de Stream Elements Y es muchísimo mejor, güey O sea, la neta Si vas a empezar en la PC Te recomiendo este, güey Sin pedos Porque No importa lo que yo esté jugando Así sea súper demandante, güey Mira, ahorita Está utilizando Solo un 4% De mi CPU Estamos hablando Que el otro utilizaba Entre 40 y 60 Este solo usa 4%, güey Cuando estoy jugando En la PC Usa 10% A lo mucho 11, güey O sea, no se compara Y todas estas Cositas que pongo No las está cargando Mi compu O sea No las tengo guardadas En la PC Y luego las convierto En una imagen En un overlay Como normalmente se hace En el OBS O en el Slops Este Desde la página De Stream Elements Ahí tienes tus overlays Tú acomodas todo ahí Lo subes Y la madre Tú digamos que en la nube Creas tu overlay Y todo Las alertas Todo eso Eso te da una dirección web Tú la copias Y en el programa Hay un Hay una pestaña En la que agregas las escenas Ahí le das Agregar un browser source Una fuente De un De un Este navegador Que ahí copias Perdón Ahí pegas La dirección que te da La página de Stream Elements Desde tu overlay Ahí la pegas Y ya te aparece Aquí en la pantalla Entonces realmente La compu No está usando nada O sea El programa está jalando Todo desde la nube Y no está pidiéndole Más recursos a la máquina Sin pedos Todo lo que tú estás viendo Digamos que si yo quiero Quitarlo Solo le pico un botón Y ustedes dejan de ver esto Pum Ya Y si quiero activar Otro de los overlays Que tengo Nada más le doy un botonazo Pongo este Por ejemplo Lo quito Y regreso al que estaba O sea Es muy amigable Bastante Bastante amigable Muy muy amigable Y no No te pide tanta máquina O sea No te No te chupa nada De máquina Que es lo importante Ay No mami Ya me duele un chingo En la cabeza De traer estas madres Pero bueno Entonces Yo la verdad Te recomendaría El OBS.live Porque Está el Split Pero el Split Si te pide Que pagues Mensual Trimestral Semestral O anual Para utilizarlo Entonces es mucho pedo No 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 Es que no funciona Si bro O sea Wey Es que me voy a llevar Horas explicándote O sea El punto es Este El punto es Tú puedes bajarte El programa Es completamente Gratuito Lo chido Lo chido de este programa Es que no nada más Lo puedes utilizar Para transmitir También lo puedes utilizar Para grabar O sea Si yo quiero grabarles Un gameplay Me puedo grabar Wey Me puedo grabar Si O sea No me pidas disculpas A lo que voy Es que No funciona así O sea Tú descargas El programa Cuando lo abres Te pide que Te logues Con tu cuenta De Twitch Metes tu cuenta De Twitch Y la vincula Si Luego tienes que Seguir una configuración De muchos pasos Tu Agregar tu Tu Clave de transmisión Que esa nunca La debe de ver Nadie Porque si alguien Te la roba Wey Y no la cambias A tiempo Están transmitiendo Con tu cuenta Si Eso no se Eso no se presta Wey Ni se muestra Tienes que poner Tu clave de transmisión Elegir el tipo de servicio Digamos Twitch Luego tienes que poner El servidor El que te quede más cerca Si Este De ahí Ya vas a buscar La configuración avanzada De lo que es el output O sea Como se va a ver A cuanto lo vas a transmitir Si lo vas a rescalar Que tipo de ventana O sea Por ejemplo Hay gente que le pone Voy Digamos Mi monitor Es a 1080p Entonces El canvas O sea La base Es 1080p ¿Cuál va a ser la resolución De salida Para ustedes? Yo ahí le pongo Canvas 1080p Abajo Resolución de salida 720p ¿Si? Luego A cuantos cuadros Y puedes poner Desde 30 para abajo A 30 hacia arriba Ya le pongo yo 60 Y le pones un tipo De cuadros variables Que son los variables De los que lleva ¿No? Ahí te vas a audio Que tipo de audio ¿Cuál va a ser tu entrada de audio? No pues mi micrófono Es este Para ustedes en el stream La salida de audio Para que ustedes lo escuchen Acá están mis audífonos Ahí los pongo Si pones más micrófonos Como cuando juego roll Que tengo un micrófono para mí Y un micrófono para ellos Y una cámara para mí Y una cámara para ellos Ahí lo pones Micrófono 1 Para el que está transmitiendo Micrófono 2 Ya le das nombres ¿No? Ya todo eso lo vas configurando Ya que queda configurado eso Ya luego te vas a la pantalla de video Y ahí pones la resolución Es todo el rollo Es un poquito trabajoso al principio Pero ya que queda la configuración Ya luego falta lo que es realmente más trabajo Que es crear las escenas Luego son las fuentes de cada escena Y cómo lo vas a manejar Por ejemplo Si yo les mostrar ahorita mis fuentes Pero no puedo Este Digamos En mis escenas Tengo mi intro Qué juego vamos a jugar De ahí les pongo De ahí tengo un chingo de escenas Para cada juego Battlefield Smite No sé For Honor Viernes 13 God of War Cada uno tiene su nombre Cada vez que yo le pico a una de esas De este lado de las escenas Tiene sus fuentes En medio Digamos Smite En Smite Las fuentes son Mis loots Luego va el overlay Que es lo que ustedes ven aquí Luego va la cámara Y digamos que De lo que está de abajo Hacia arriba Es Esa como están Sobrelapados ¿No? Por ejemplo Lo que está hasta abajo Es lo que tú ves al fondo Y por ejemplo Hasta abajo pongo la capturadora Porque es el juego ¿No? O sea Hasta abajo va la capturadora Porque el juego va de fondo Para que el overlay Este overlay aquí ¿Sí? Este sobre el juego Tengo que ponerlo Arriba No abajo Porque miren Si yo Les voy a dar un ejemplo perfecto ¿No? Si yo ahorita La capturadora La paso hacia No, no la capturadora El overlay A ver Si yo el overlay Lo muevo de arriba Y lo paso hacia abajo Simplemente desaparece Porque la capturadora Va al frente Y el overlay Queda de fondo ¿Sí? Entonces si yo lo vuelvo a acomodar En su lugar ¿Sí? Ya ustedes lo ven Sin ningún problema Entonces digamos Que una cosa son Tus escenas Y cada escena Tiene un determinado Número de fuentes Que tú las pones Se oye complejo Pero ya que le agarras el pedo Te lo avientas en chinga Neta O sea Esto lo aprendí a hacer solito Solito O sea Picándole y todo Si vi algunas Páginas que me decían No pues si no sabes A cuánto transmitir Vete a tal parte Y ahí te lo explica ¿No? Pero este Pero si Tiene su chiste ¿No? Luego por ejemplo Si te compras un micro No sé si salga en la cámara El mío A ver A ver si sale Este ¿No? Este es el micro Pero yo le compré Un pop filter ¿Sí? Estas madres Funcionan porque De repente Cuando Yo hablo hacia el micrófono ¿Sí? Cuando tú hablas Pronuncias las P Y otras Otras palabritas Con ciertas letras Haces el Entonces el micro Sube Y con esto Evitas ese tipo de problemas Es un filtro de audio Para eso ¿No? Aparte que por supuesto Le pongo El programa también Te pone que le pongas filtros ¿No? Que se escuche menos El ruido de tu habitación Que no haya una Retroalimentación De esto De eco O sea es un rollo Pero si Ya que le agarras el pedo Te lo avientas en chinga En chinga En chinga Entonces si este Si tiene su chiste Entonces es 3 3 2 1 1 Entonces este es 2 Este es 3 A ver 3 3 3 Si wey Si si tiene su chiste Wey Wey Y si solo tengo que poner Algunos wey Y no prender Todos Solo los pares Tiene el ultimo wey No wey Es que donde estará La puta clave De esto wey 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 Soy yo A ver Ya me entendiste wey Si tiene este No no te preocupes wey Para eso estoy Tu tranquilo Te digo Si son varias cositas A veces si me dan ganas De hacerles un tutorial wey Pero Es que si es bastante extenuante En cuanto a todo lo que tienen que Osea no extenuante para mi Sino para ustedes De repente me van a decir Wey es demasiado información Yo creo que lo voy a hacer En diferentes partes Si lo voy a crear Lo voy a subir a youtube Uno va a hacer Como configurar Digamos Tu salida Todo eso Y ya después Les pondría yo Una segunda parte De como hacer las escenas Las transiciones Porque igual Igual hay transiciones wey Osea Hay varias cositas Por ejemplo Mira Yo sobre la marcha Si yo aquí quisiera Agregarte algo No se Un ejemplo Que le podría poner wey Si yo quisiera agregar Una imagen wey No Una imagen No se De las que ya tengo wey Solo para dar un ejemplo Eh No Vamos a darle imagen Nada mas así Para ver que pedo A ver si Si puedo poner algo Rapidísimo wey Si wey Es bastante Bastante Por ejemplo Ahorita Si yo agrego Una imagen La que yo quiera Va a aparecer En una parte De la pantalla Y yo la puedo mover wey Vamos a decir Que agrego Este wey El dado Eh Ahí esta Mira Ahí aparece el dado wey Yo la puedo mover Si No mames Franks Que pedo Tecmo Entonces mira Este pedo esta asi No Yo lo puedo mover wey Si Es un gif Que se mueve Si Hay de dos O lo O lo oculto Y ya no lo ven O lo borro Y desaparece De mis De mis fuentes Wey Si Entonces Este Ya ahí depende Si Ya lo borre Osea Sobre la marcha Tu en el programa Puedes agregar Muchas cosas Lo ideal Es ya tener Una lista De cosas Que vas a utilizar Y si en un momento Determinado No las vas a utilizar Tiene un ojito Hace cuenta Que cada cosa Que tu pongas Del lado contrario Tiene un ojo Y un candadito El candado Si tu lo prendes Ya no lo puedes mover De lugar Para que no se te muevan Las cosas Y el ojito Si lo apagas Osea si lo cierras El ojito Así Desaparece de la pantalla Entonces la gente Ya no lo ve Ahí esta Pero no lo ven Ni tu lo ves Entonces cada vez Que lo necesites Lo prendes Ya sea con un click O si tienes muchos botones En el teclado Pues con un botón Que no utilices Ahí le picas Y se prende Y se apaga Igual puedes poner Un botón Para prender Y apagar Este No se El micrófono O el audio Cositas así Son varias cositas Que puedes hacer Te juro Que me estoy volviendo Loco con este pedo Te lo juro Para que es esto Verde aquí Para que Para que Yo creo que voy a avanzar Y ya luego Hago este pedo Le voy a quitar La pinche duda No 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 lo voy a buscar La neta No lo voy a buscar No No Este Vamos para arriba Si Son bastantes Cositas Son bastantes Cosas Que te permite Hacer El software Que estoy utilizando Hay otros Que son Todavía más fáciles Y lo hacen Todo por ti Pero Vamos Este Este juego Está muy bueno Te digo Hay otros Software que hacen Todo Hacen todo Por ti Pero Realmente Este Si tienes que darle Tu visto Bueno Porque una cosa Es que Te de una configuración Optima Y a la mera hora No te funcione Entonces Si no sabes Que hacer Tutoriales Hay un chingo A la verga Ya le voy a cagar Entonces Yo creo que lo recomendable Aquí es Que Si bajas Un software Sea O el OBS Punto live O el OBS Normal Porque Son los más Los más accesibles Los más amigables Los más facilitos De usar Entonces Te dejas De rollos Te dejas De rollos LOL Están muertos Pachi LOL No A ver Espérame En stream elements Ahí te logueas Y ahí Te da la opción De descargar El software Se llama OBS Punto live Así Se llama OBS Punto live Así No es live Es live En vivo Para 10 Aquí está LOL Vamos para allá Pachizo Vamos para allá Vamos como león No No Timo Ambro El jefe Jefote Malo Malote LOL Se me se Wey, creo que aquí me voy a hacer Ya el dragón, wey Ok La madre es lo que no quería, wey Uy Si, wey, te haces un dragoncito, wey Yo creo que si, ¿no? Digo, debe ser que aquí me dan el dragón, wey Cerdo La madre, wey Ahí si no me cae encima la madre esta, wey A la mierda, ¿por qué le pegué, wey? Soy un pendejo, cabrón Tengo que bajar para allá de alguna manera LOL, que lo mató, eh Ah, el veneno Ajá Ahí está Joder, puta Joder, puta Veneno Ay, es una monedota Me va a aplastar Sí, wey No mames Otro pinche pedo, wey Riquísimo, wey Wey, me estoy muriendo Necesito corazones, wey LOL Ya no tengo vida, wey Ya no tengo vida, wey No mames Lo voy a aplastar No No, no, no Wey Ya vi cómo es Ya vi cómo es Ay, me vale mal el dinero, wey No soy un buen pirata, wey Ah, también lo he probado, wey Esa ma es deliciosa, wey Esa ma es deliciosa, wey Ya sé Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ahí está Sí, wey Ahí está Ay, cabrón Ajá Ajá De ahí pa' allá De ahí pa' allá, de ahí pa' allá, de ahí pa' allá Y de regreso Ay, cabrón Uh, oh está ahí está pachis ok no esperaba yo eso el jefe pachis el jefe no tengo vida ay si ya me están diciendo wey vas con un jefe apúrate literal me lo están diciendo a ver que pedo lol creo que el león wey si creo que es con el león baby jones ah si le pegué wey si wey ya se murió pachis ya se murió pachis tengo una arma nueva wey ah del barco grumetillo puedo abrir portales ah huevísimo wey simón simón ah huevo ya tengo portales portales una llave a huevo que si a huevo que si siiii a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo tengo cristales si tengo un cristal wey ataque de proyectil más ataque no puedo ponerlo Duplicador de magia obtenida Recoge uno, llévate dos Las botas ya están en nivel máximo Faltan dos botas Los brazaletes Faltan tres Las túnicas me faltan cuatro Ah, me falta el escudo aquí para tener el set Y el de mago va aquí Me falta el escudo Por eso no se desbloquea el último Mejora de armas Daga asesina, ejida terrestre, tónica de príncipe Ah, claro Pada de hielo, escudo de hielo, claro Faltan los más importantes Nivel uno Más ataque Ahorita no estoy usando este Este Sin pedos Sin pedos Y puedo ir a donde se me hinche un huevo A huevo que sí Sí, sí, sí A huevo que sí Ok, vamos a ver Cuántas Ay, me faltan Fireballs Timón, bebé No, mamá Hielo, me faltan Ah, la madre Sí, sí, sí Está bien Sí, está bien Está bien Me falta este, wey Voy a comprar fuego. Ya puedo ir por el cofre de ahí arriba, güey. Oye, a ver... No. No entres en las casas, ¿por qué, güey? No, ya tengo, ya tengo. A huevo, cabrón. Me gasté los pinches 20 fuegazos, güey, pero... ¿Cuál era el otro? El de los... Ya puedo comprar el de los tornados también. ¿Dónde estaba ese cofre, güey? Tiene un símbolo de interrogación, ¿no? Ah, ¿no entres en las casas con el león? Sí entro, güey. Sí puedo entrar. Sí, sí entro, sí entro. Nada más que cambié... Ah, está acá abajo, güey. Mi nueva arma me puede teleportar, güey. Claro, solo me teleporta hacia el pueblo, güey. Pero... Le pagué una mejora, güey. Mira. Tiro magia, güey. Ah, bueno, sí, pero... Pues te puedes agachar, ¿verdad? ¡A huevo! Faltan ocho nada más, güey, eh. El final, güey. ¡Cambio la música, güey! ¡No mames! ¡Suscríbete! ¡Se ha seguido! ¡Suscríbete! Esta canción me fascina, güey. Es lo máximo, güey. ¡Suscríbete! 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 Está chida, güey Está chida Nada más que se cambia cuando salgo de aquí, güey Nuevo equipo, güey Ah, sí Hace más daño esta, güey Me falta una pieza de ese pinche brazalete, güey Y una de las botas, güey Y no tengo el talismán de león, ¿eh? No tengo el talismán de león, güey Me faltan un buen de cosas, güey O sea, hay lugares en los que dejé cosas ahí A ver, güey A ver, a ver, a ver Estoy viendo a dónde no he ido, güey ¿Dónde me falta, güey? Ok, sale acá, ¿no? En las cloacas Oh, ahí es el... Donde están los símbolos de interrogaciones Donde están los cofres que debo de abrir con los poderes, güey Creo que sí me teletransporto Antes de entrar aquí me voy a teletransportar, güey Voy a buscar ese que estaba abajo, güey El de acá, güey Este, güey Está en corto, güey Espera Sí, acá Ah, esto no me lo puedo... Es la que sigue, es la que sigue Que está, güey No puedo tocarlo, güey No, maté a la plantita, güey Es lo que no quería No Tornados, güey Tornados, güey Una gema, güey Buenísima A la derecha hay un camino que no tomé, ya viste Después del save point Ah, no, sí entré, pero... Pero se marca azul hacia abajo Entonces puedo ir hacia allá, güey Eso ya lo hice, güey Eso ya lo hice, güey Esto fue lo de... Ajá Sí Por acá, a ver Y por acá Ahí está Para ir al jefe Ahí me regreso Para acá A ver, ah, no Para acá Ahí está Pum Pum Coño Bueno Otra gema A huevo A huevo Allá arriba Como llego, güey Tengo que ir hacia abajo, güey Por acá Por acá Por acá Ahí está Las cascadas, güey Acá no vienen Mira, a ver ¿Desde a qué horas, Pachi? ¿Desde a qué horas? Boomerang Boomerang Ahorita no puedo pasar ahí, ¿o sí? Simón, Pachi, ¿cómo estás, bro? Allá, no. Sí me imagino, bro. Tú tranquilo, no pasa nada, güey. No, güey, no puedo con las botas tampoco. Tranquilo, ah, mira. Tranquilo que yo he calmado, Pachi, del mal, no pasa nada, güey. Bueno, a las cataratas todo no puedo ir, a las cascadas, güey. Qué dolor tengo del cuello. Sí, bueno, es lo que yo quería porque dejé algo acá. Vamos a ver si ya puedo llegar, güey. Me imagino, carnal. A mí me llega hoy entre 11 y 12 del día, güey. Lo pedimos por Amazon, güey. Estaba de oferta la Deluxe, estaba como en 1200, güey. Mil y algo así. En 1800 que estaba, en 1100, 1200 la agarramos, güey. Y físico, güey. Así que... A darle, Pachi, con todo, con todo. Con todo, Pachi, del mal. Ay, qué pendejo soy uno de aquí, güey. Sí, güey. Ya igual yo ya quiero que llegue esa madre, güey. Pinche chulada de juego, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué opinan? Ya, Goti, güey. Ya de una vez que le den el pinche Goti, güey. Ja, 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 ja. Sin pedo, güey, Goti. Ja, 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 ja. ¿Cómo ves, güey? ¿O no se lo merece todavía el muchachón, güey? Ah, no, pero usted me lleva la trufa, ¿no? Sí, güey. Me imagino, carnal. Sí, eso es lo malo. Luego, cuando esos servicios no están en el país. Vale madre, güey. No digas mamadas, güey. No lo llené. Son 10 que necesito. ¿Por qué no, güey? Sí, güey. Es que realmente... Eso ya vale madres, creo, güey. Si se lo dieron al pinche Fortnite por algunas cosas, güey. Ya nada me sorprende, pachi. La Netflix. Perdón. La neta ya nada me sorprende, güey. Sí, no mames, güey. O sea... Güey, ¿cuánto...? Estoy pero en la pendeja, güey. Ya tengo... Nada, pero me pide rayos, güey. No, no, no. No me imagino. Sí, o sea, ya si... Si el punto Fortnite, güey, se llevó algo... Ya... Ya... Estoy perdiendo todo... Todo tipo de respeto por los organizadores de esas madres, güey. La neta. La neta, güey. La Netflix. Ahí se me fue todo el oro, güey, pero... Quiero esas madres, güey. Hola, bebé. Hola, bebé. ¿Cómo has estado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yuu! ¡Yuu! ¡A huevo, cabrón! Ya mi... Mi manía se está empezando a tranquilizar. Ok, ya tengo lo necesario. Ahora sí... Me voy a la mierda al pueblo, güey. Me siento tranquilo, güey. Ya. Estoy tranquilo. Puedo respirar, güey. No mames, güey. ¿Te votó el chat? ¿Qué pedo? A ver... ¿Estás aquí? ¿O no te deja ver el chat, güey? ¿Qué pedo? No mames, güey. ¿Te votó? Güey, pinche Twitch, güey. Anda pero en la pendeja, cabrón. ¿Qué pedo? No mames, güey. O sea, sí me oyes y me ves, pero no te deja escribir, güey. ¿Qué pedo con el pinche chat, güey? No mames, la neta hoy... Oye, Twitch anda pero en la mega pendejo tototota, cabrón. Pero bien cabrón, güey. Lo que pasa, güey, es que das de cuenta. Mira, yo llevo ahorita 7 horas 10 minutos de stream, güey. 7 horas 11 minutos. Pero si tú pones el uptime, el uptime te va a decir que llevo menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un momento, hace casi 2 horas, Twitch puso un mensaje en mi pantalla que decía La máquina de Twitch ha fallado. Estamos tratando de reconectar. Yo seguía transmitiendo, güey. Pero Twitch se cayó. Entonces ustedes dejaron de verme. Y cuando regresó, cortó el stream en dos partes. O sea, literal, voy a tener un stream en mis archivos de 5 horas y uno de 2, güey. Y ahorita, por ejemplo, el Franks, el Tecmo me estaba diciendo Güey, no puedo escribir. Me mandó mensaje en el Discord. No puedo escribir. O sea, el chat no funciona, güey. Entonces, anda en la pendeja del Twitch ahorita, güey. En la mega pendeja, güey. Vamos a... Vamos a ver si puedo mejorar, güey. Les juro, güey. Dice... Porcho al día. Tengo ganas de aventarme desde la parte más alta de esa madre, güey. Sí, güey. Y ver si funciona. Ay, ¿por qué me metí aquí, güey? Aquí es para comprar. Y destapo meramente el corcho empujándolo, güey. La descorcho, güey. Rico. A ver. Tengo que pagar las mejoras, güey. Escudo, sí. Esta no la puedo pagar. Esto ya... Las botas ya están todas pagadas, güey. Los brazaletes. Hago este. Y... La armadura. Sí. Me va a faltar una gema para la espada. Y solo me falta comprar el escudo y ya tengo el set completo. Todo, pache. Eso es todo. Ahora sí, vamos a lo que íbamos. Rapidísimo para... Para abrir ese santuario, güey. Hay que abrir el santuario, güey. Eso, no a Caballeros del Zodíaco, ¿no? Ahí está, güey. Los héroes de antaño me dirán qué hacer, güey. Me van a abrir el castillo, van a ver. ¿Cuánto que me abren el castillo, güey? Ah, ya las vi. Ya las vi, ya las vi. ¿No puedo? ¿Por qué no puedo? Ah, ok. Hay que subir primero. Están atoradas, güey. 500 dólares. No digas mamadas que me va a hacer falta fuego, güey. Ahí está. Me estaba yo asustando. La torre. Es capaz, güey, ¿eh? A sound long forgotten. Pache, pergamino es la verdad, mamón, güey. No puedo bajar de aquí. El remixazo, güey. Sí, güey. De hecho, sí lo pensé, güey. Ajá. Y como su. Ah, desde acá, güey. Quiero pensar que desde acá, güey. Quiero pensar, güey. Así era. Así era, pachis. Ay, cabrón. Hasta con música de ascensor y todo el pedo, güey. Aérea. No, no me han dado el dragón, güey. ¿Salud? No, no. No, no. No, no. Sí, bien. Aquí es tan bien. Vamos a ir. Si, pues aquí es tan bien. Listo. Bien, aquí es tan bien. OK. Aquí es tan bien. Wey, no tengo dinero para comprar el equipo Literal estoy en la quiebra A la mierda Malla de caballero, brazalete de hielo Armadura de hielo, custodia de hielo No mames, wey Y se refleja bolas de fuego Y proyectiles varios con este elegante escudo A la verga, me tengo que farmear Refleja fuego Y daño físico, 50% del daño Congela un 10% de proyectiles A los malos Esta gel y armadura forjada con cristales raros Reduce el daño de fuego, ideal para el calor Y yo tengo que ir al volcán Defensa contra fuego más 50 Brazalete de hielo Con este invernal brazalete Recuperarás parte de la salud perdida Por un ataque si contraatacas A la verga, no mames Necesito este, wey Si, wey Una resa de armadura Digna de un caballero en valerosa misión Mejor la para protegerte contra la confusión Y nos vemos en el próximo aspecto Que logro Y se mantiene Literal, wey, dáselo a pagar Uy, ojalá, wey O sea, no tengo nada, wey Ahí me muero Ahí me muero No mames, wey ¿Será que me acabo de arder, wey? ¿Por qué me gasté el oro en otras mamadas, wey? Me caigo y me muero, wey Ay, no mames Ah, no me morí Ay, no Ay, esta sal de a cinco Si le pego A farmear se ha dicho Wey, ¿qué pedo? ¿Qué me llevó? Hay viento No te mames, wey ¿Qué fue eso, wey? Ah, es que esto se mueve El fondo me confundió Pensé que había viento, wey Ay, Zuri, don pendejo, wey Les juro que pensé que había viento, wey Ya tengo sueño, wey Te regalaron unas botas Me dijeron Eres un pinche pobre Toma, wey A huevo que sí, cabrón Me dijeron Vete a la mierda Pinche pobre, wey Estás bien jodido Pobre de mí, wey Oh, su mal Pensé que no llegaba Se los juro, pues Dije, no mames No voy a llegar, wey A la verga, wey Ven, al menos ya tengo las botas, wey Ya no estoy tan jodido, wey Ya no estoy tan pobre Ok De hecho, creo que la forma que debo de traer es esta, wey Sí, wey ¡Ah, la mierda! Sí, era esta, ¿verdad? Era de esta forma, era de esta forma Sí, Flappy Bird ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, la verga! Sí llegué ¡Uh! ¡No te mames! ¡No entró, wey! ¡No entró ahí! ¡No mames! ¡No digas mamadas, wey! ¡Le dice que entrara, wey! ¡Le dije! ¡Aquí te va a entrar! ¡Y no entró, wey! ¡Oh, la mierda, wey! ¡Uh! ¡Ya me lo hizo otra vez, wey! ¡El pedo! ¿Saben cuál es, wey? Que la neta Casi no noto las nubes, wey Mis ojos de viejito Ya no me dejan ver bien, wey ¡No, corazón! ¡No! ¡Hija de puta araña, mierda, wey! ¡A la verga, wey! ¡A la mierda, wey! ¡No mames! Wey, ¿dónde estoy? ¿El volcán? ¡Me fui al volcán! ¿Dónde estoy? El volcán, ¿verdad? Las minas, sí Tienen formas, wey ¡Se maman! ¡Ay, mi pichula! Ya no es lo que era ¡A la mierda, wey! O sea, aquí tendría que venir Y no tengo la armadura, wey ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! Fuego Ah, ok, ya No, sí reflejo fuego, wey ¡No digas mamadas! ¡No! ¡Wey! ¡Me confundí de botón, wey! Esto va a estar perro, wey Esto va a estar muy pinche perro Pero a los pendejos, pendejos ¿Ya vieron cuánto oro tengo ya, wey? Sí, soy un puto codicioso De mi mierda, wey Pero necesito el oro, wey No sé por qué presiento Que tengo que hacerlo En chinga, wey ¡En chinga, dije! ¡Mmm! Ah, pensé que se podían destruir, wey Engañaron, wey ¡Ese cabrón me da la 20, 50! ¿Cuánto me dio? Este pendejo ¡Ah, nada más me lo da una vez! ¡Vete a la verga, wey! ¡Tengo miedo! ¡Wey! Creo que voy a farmear 500 de oro Y me voy a la mierda A buscar esa chingadera, wey Y de ahí regreso, wey A ver, 383 Wey, me da la 20, cabrón Eso es todo, Franks Eso es todo, bro No mames, me quemé otra vez, wey ¿Otra vez? Wey Yo creo que sí Farmeamos, ¿no? Sí lo voy a farmear, wey Si no me mata Si no me mata, digo Ah, no apareció Me engañó Ah, ya apareció, ya apareció Aparte me da corazones, wey Creo que no tengo que moverme De la pantalla Solito aparece Solito hace Sí, wey Solito hace respawn, wey Soy un maldito tramposo, wey Al menos 500, wey Al menos 500 para la armadura O no sé, wey Yo creo que la armadura 50% menos de daño, wey Es muy bueno, wey Si tengo que hacer esto Para que aparezca, wey Si tengo que hacerlo, wey Atención, damas y caballeros Atista de nuestra pelea Es válido Y el estacionamiento Acao Wey, quiero 500 de oro, wey Ya lo de dos me vale un pito, wey La neta, wey O sea Farmear 500 de oro aquí En chinga, wey En chinga, en chinga Ya sé Ya tengo 500, wey Hasta donde yo llegue, wey Ya si me muero Ya sé que tengo que ir A farmearlos, wey Es que No sé cuáles son los que suben, wey No sé cuáles son los que suben Es el problema, wey No, bro, no me molesta Para nada, wey Para eso están Para que los usen, wey Ay, si me pegó, wey Wey Voy a ser como mero Me dio un corazón Ay, yo quería el dinero No tengo amor, wey Ese sí no lo he puesto, wey O creo que sí lo puse No me acuerdo, wey La verdad no me acuerdo Creo que sí, wey No estoy seguro, wey Creo que no, eh Creo que no lo he activado, wey Espero aquí mejor, ¿verdad? Ya vi cuál es, wey A la verdad le puche cuca Ya vi cuál es, wey A ver si no me aplasta algo, wey No, no me aplasta Es esto, wey Espera, espera, espera Ya vi qué es, wey A ver, ¿uno? Dos No, ya nada Tres Cuatro Y cinco, wey Ya, wey Ahí me curé al menos, wey ¿Sabes? Aquí necesito la espada, wey Con la espada de hielo Puedo crear un camino Allá arriba El pollo, wey Con la espada de hielo Utilizaría esos cabrones Como escalones, wey O sea, tengo que juntar mil Porque lo importante es la espada Y la armadura, wey El brazalete Creo que eso vale madre, wey O sea, por el momento, wey Por el momento, wey El baile del pollo Uh Que lo banque el lado A la verga, wey Wey, creo que no voy a poder Necesito la espada, wey Otra vez este cabrón Ya, wey Ya Ah, ya la tengo Ah, ya la tengo Tenado A la espada de hielo Si me ayuda aquí, wey Pero no tengo el poder Para hacer eso todavía Ya nos exhibiste Oh, lo, virgo, wey Hunter Ok, eso no puedo golpear Que deshonra Te has ganado una rociadita Uy, sí A ver Tengo una idea, wey Pero Ok Ok ¿Cómo subiré ahí, wey? Creo que todavía no tengo La habilidad, wey ¿Para qué qué hay? Dragón Oh, es cierto, wey Ah, la verga Me mató, wey Esto no lo puedo hacer, wey Ah, es cierto, wey ¿Qué tengo que hacer aquí, wey? Ah, sí Ah, la verga, wey Ah, la verga, wey Esto me recuerda A Metroid Con Samus Corriendo No te mames Ah, la verga No, no No es cierto, wey Me va a alcanzar La madre esa, wey Ah, la verga Ah, la verga Ah, la mierda, wey Puta madre, wey Ah, la verga, wey No mames, agárrate Ah, la verga, wey Ah, la verga, wey Ah, la verga, wey Ah, ya, la mierda Eso, wey No Ah, la mierda Ah, la puta, wey No digas mamada Es que aquí estaba yo, wey O sea, di toda la pinche vuelta, wey Es neta Eso era nada más Eso era toda la mamada, wey O sea, vení por aquí No es cierto eso, wey Es neta que eso Eso era todo, wey O sea, me morí ahí, wey Ahí me morí, wey No digas mamadas, wey Quiero ver algo, wey Quiero ver algo, wey No, wey Más para atrás Por aquí A ver si por aquí, wey Neta, wey Eso era todo, wey Claro, me dan oro Hasta para cagar, wey Pero No 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 A la verga, wey A la verga, wey Ah, su madre Si se medio maman con las Con los pozos a veces, eh Si se medio maman, eh Ay, neta Me estorbó, wey Wey, me llenó la poción A huevo, cabrón La habilidad de león Ay, al fin, wey Sería Ve, wey, ve Uf ¿Sabes el pedo que va a hacer esto, wey? Ahí está Alarga, wey Como dije, wey Se maman bien cabrón, wey Bien, bien Perros se maman, eh Espera Lo pendejo Pendejo, wey Ya tengo 700 De oro, wey Literal Cada moneda Cuenta, wey Ya sé Ya sé A la mierda, wey No sé, wey Lo puedo subir Estoy seguro, wey A huevo que sí, cabrón Simón, Frank No te preocupes, bro Yo igual ya en un ratito Ya voy a terminar De hecho, esto nada más Es lo último, wey Porque ya me tengo que dormir, wey Primero voy a ver Qué hace esto, wey No, digas Mamada, pachi Tranquilo, bro Deje que te tienes que ir a darle con todo, wey Dale con todo A la verga, wey Es que neta El fuego se mama, wey Me mata casi de un golpe el fuego, wey Ay, nos vemos, pachi Oh, mami Brinca, 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 brinca De no haber sido por esa poción Se acaba este pedo, wey 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 Neta, son Son tres de estas madres, wey Su madre Si, de hecho, ya Aquí me voy a quedar hoy, wey Aquí nos vamos a quedar Ya grabó A la madre, wey Ay, sí Gracias por acompañarme Mis queridos pachis Fueron Casi ocho horas de stream Pero aunque el video diga otra cosa Son ocho horas seguidas, wey De verdad, muchísimas gracias Nos estamos viendo hoy A las siete de la noche Hora México Son las cinco de la mañana A las siete de la noche Hora México Los espero Para la partida de calabozos y dragones Que vamos a tener el día de hoy Se va a poner muy interesante Se va a poner muy chido Ya van a ver Les tengo preparadas varias sorpresitas A los A los pachis Este, entonces Pues Sin más que decirme Despido Tengan un excelente mañana Ya es viernes Denle con todo Ya es fin de semana Son dos Bueno, bueno, bueno Entonces este Nos estamos viendo el día de hoy A las siete de la noche Hora México Para que ustedes tengan Un excelente fin de semana Como siempre Les mando un fuerte abrazo Que los dioses los protejan Cada vez que me comparten Y me dan follow Me ayudan muchísimo a crecer Y también Salvan a las doncellas De no ser sacrificadas Entre los dioses oscuros Los anojetes Mis queridos pachis Salven doncellas Nos estamos viendo Hoy en la tardecita A las siete de la noche Sale Que los dioses los protejan Les mando un fuerte abrazo Tengan un excelente mañana Viernes Ya es fin de semana Denle con todo Recuerden que hoy Recuerden que hoy va a ser Calabuzos y dragones De siete de la noche Hasta las once Once y medio Doce Y de ahí continuamos Jugando Resident Evil 2 Dándole hasta donde Alcancemos a jugar Como hasta las cuatro O cinco de la mañana Nos estamos viendo Tengan un excelente viernes Que los dioses los protejan Adiós Bye 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 Excelente viernes para todos Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos al ratón Descansen Adiós